¿Por qué el Distrito Almanca no hay distritos que no hay participación? Pero no hay participación, no hay participación, no hay participación, no hay participación. El Estadio El Olivo fue escenario del concurso del carnaval campesino organizado por el Instituto Nacional de Cultura que se realizó el viernes pasado, 24 de febrero, con presencia de miles de espectadores que en su mayoría son hijos residentes de los diversos distritos de la provincia de Abancay. Fueron 13 las comparsas que participaron representando a sus respectivos distritos y centros poblados. Aunque para llegar a la fase provincial participaron en los concursos de carnaval intercomunales. Cabe destacar el apoyo de algunos municipios distritales y autoridades comunales que solventaron los gastos de movilidad, alimentación y vestimenta de los participantes. El baile característico de cada pueblo al compás de las voces melodiosas de las mujeres. Acompañado de las tiendas, quenas, cascabeles e instrumentos de cuerda retumbaron el escenario del Estadio El Olivo arrancando sendos aplausos del público asistente cuando las voces sonoras del tío Jim y del periodista Wilber Pinto, anunciaba la presencia de las delegaciones. Apuchipito y Payanja, ambas comunidades del distrito de Lambrama fueron los acreedores al primer y segundo puesto. manifestaron sus representantes que año tras año son los absolutos ganadores en los concursos de carnaval campesino porque en Lambrama aún se mantiene la autenticidad de sus costumbres y tradiciones. Por ello pidieron que dicho distrito sea declarada como capital folclórica de la provincia de Abancay. Muchas gracias en Canarol. Gracias Apuchipito y Caudy, muchas gracias. La necesidad de Canarol, que están declaradas como patrimonio cultural del departamento de Apurido de la provincia de Abancay. Contento que sea la emoción que sotentaba a Nohaico que hay peligro. Primer puesto, Dhan Goraña, autorización AYNC, reconoce a Manco como distrito capital folclórico de la provincia de Abancay. ¡Cabe destacar el merecido tercer puesto de la comparsa campesina del distrito de Chacoche! Quienes con la representación auténtica de la costumbre del huacatinca que se realiza en tiempo de los carnavales Demostraron que aún en las comunidades campesinas están vivas nuestras raíces culturales ¡Cabe destacar el nombre de Chacoche! Y sus regidores, hasta la entrada de la noche, recorriendo una de las arterias de la ciudad Celebraron el triunfo que fueron acreedores por primera vez luego de varios años de constante participación La magnitud del evento cultural del carnaval campesino en Abancay nos hace reflexionar y preguntar ¿Por qué no pensar a futuro en un gran evento de comparsas campesinas si tenemos la riqueza y la diversidad cultural de nuestras comunidades? ¿Por qué las entidades que preservan la cultura, velan el desarrollo de los pueblos No tienen la capacidad de generar turismo con nuestros carnavales auténticos de nuestros pueblos campesinos? ¿Qué les falta a nuestras autoridades? Simplemente les falta decisión política, voluntad y mucho cariño a la tierra que los vio nacer Esto fue un reportaje especial de la ANP filial Abancay Reportó Willman Caichihua Robles Hasta la próxima